Soy una locutora recibida del ICER que se dejó llevar por un sueño en un momento de su vida que se animó a enfrentar barreras, a educarse, a prepararse para dedicarse luego al camino comunicacional que es lo que siempre soñé pero que estuvo un poco retrasado o tal vez venía posponiendo por una cuestión histórica y también contextual y que tiene que ver con mi identidad de género. A lo mejor no me animaba de más chica y entonces comencé la carrera a estudiarla de más grande, pasados los 30 años, pero fue el quiebre, fue la bisagra que luego me trajo hasta donde estoy, comenzando primero por un trayecto en radio desde Radio Ciudad de Buenos Aires y hoy en día muy pronto a estrenar el nuevo rol. La característica que tiene el noticiero de la televisión pública, primero que es un noticiero, me gusta decir el de la gente porque en realidad sale a todo el país porque pertenece a la televisión pública y desde ese marco se tienen en cuenta tal vez noticias y temas que a lo mejor en otros lugares no salen y está como más comprometido con lo social. Creo que eso es lo que veo y desde ya, desde ya y lo estamos marcando, se está marcando y yo lo celebro, hay una apertura de perspectiva de género. Entonces creo que ahí se está marcando una diferencia, lo veo absolutamente positivo, porque acerca tal vez a la gente un contenido, pero también reflejado en lo que la gente necesita saber, informarse con todo el contenido. Por eso hablé de la responsabilidad con el mensaje. Es importante estar presente desde aquí y tener en cuenta para nosotros quienes estamos de este lado que estamos al servicio de la comunicación, en este caso llevándoles las noticias a todos los argentinos.